Hoy os presentamos unos sabrosos tallarines con tomates cherry y vini, una superverdura que dará un toque delicioso al plato. Los ingredientes que vamos a necesitar son... 200 gramos de cinta de pasta italiana, una bandeja de vini, 200 gramos de cherry de colores distintos, 4 dientes de ajo, medio vaso de vino blanco, una guindilla, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal en escamas y perejil rizado picado. Mientras ponemos a hervir agua con sal, cortamos el tronco de vini en 3 piezas, pelamos los ajos y los fileteamos junto con las guindillas y el perejil, troceamos por la mitad los tomates cherry, rehogamos los ajos y las guindillas a fuego medio. Cuando vayan cogiendo color, añadimos el vini, una verdura muy tierna que nos aporta muchos beneficios nutricionales. Añadimos los tomates cherry y añadimos el vino dejando evaporar. Cocemos la pasta siguiendo las instrucciones del envase. Escurrimos bien. Añadimos a la sartén con la bilbaína y salteamos un minuto. Emplatamos. Terminamos salpimentando al gusto y dándole un toque de perejil. Un plato muy sencillo para los paladares más gourmet.